Pues comenzamos este programa de domingo, bienvenidos todos, yo soy Flurubio y la próxima hora le vamos a hablar de espectáculos aquí en Grupo Fórmula, que desde con nosotros le garantizo que se va a divertir. Ya están mis compañeros también en diferentes puntos de la ciudad, vía remota, por esta pandemia que nos ha puesto a todos de cabeza, pero que no impide que podamos hacer nuestro programa domingo a domingo. ¿Cómo estás, Gabo Cuevas, desde el estudio de Fórmula Dominical? Yo ya estoy contando los días para que vengas aquí con nosotros, jefa, y yo voy a hacer una marcha en el Zócalo porque ya no surge tu presencia aquí en el foro, pero bueno, te traigo ahora sí que muchas notas, pero te tengo que platicar que el viernes por la tarde, Giovanni Medina fue justamente a la Fiscalía de la Ciudad de México a enriquecer más esta demanda por la que él está acusando a Ninel Conde, ahora le exige que cuide la imagen de su pequeño, y ojo, porque revela que ha sido amenazado y teme por su vida por los contactos que aparentemente Ninel tiene con el crimen organizado. Válgame Dios, uno a otro se tiran de forma tremenda. En un momento nos cuentas, querido Gabo, no puedo ir al estudio porque soy población de riesgo, ¿no ves que soy mamá flor? Ayajá, jefa, pero si las piernas que presumes en Instagram no se ven de riesgo, ¿eh? Bueno, vamos a darle la bienvenida a una guapa, guapa, guapa de este programa, la bella Analu nos acompaña este domingo. ¿Cómo estás, Analu? Hola, querido Gabo, hola Gabo, ya llegué para amenazarte. No, no es cierto, no es cierto, le mando un abrazo. Oye, pues abrimos con una canción que interpretaba Jenny Rivera y me acordé que fíjate que tanto Lorenzo como la chiquis dieron positivo al coronativo, se andaban quejando de que las pruebas estaban carísimas. En un momento vamos a hablar justamente de lo que están viviendo Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. Y les recuerdo que a través del hashtag Abriendo la Conversación leemos todos sus comentarios en redes sociales, que nos ayuda muchísimo todo lo que nos comentan. Pero vamos a empezar con una buena noticia que tiene que ver con Verónica Castro, porque en las últimas semanas, meses, pues ha estado envuelta en la controversia por culpa de todo este asunto alrededor de su amistad con Yolanda Andrade. Pero hoy no vamos a hablar de esto, sino vamos a hablar de esta participación en el cine de Verónica Castro, en esta puesta en escena que se llama Dime Cuando Tú, donde Verónica Castro interpreta a una abuelita, Gabo. Sí, me encantó ver que la agencia que representa a Diego Luna y a Gael García Bernal nos hicieron llegar justamente parte de esto, y con Acuri, se ve espectacular, me encanta que se atreva a hacer la señora Verónica Castro este tipo de proyectos, sobre todo porque ella había descartado aparecer. Quiero suponer que este proyecto ya tiene años atrás, antes de que pasara toda esta onda mediática, de lo que a ella tentativamente la orilló a decir, ya no quiero estar en el medio. Fíjate que no, Gabo, cuando Verónica anunció su retiro, ella estaba rodando esta película. ¡Guau! De hecho, terminó de rodarla en medio de esta gran controversia, hasta donde entiendo, pero todo con el mayor sigilo, pues realmente nosotros no nos enteramos cuando están rodando las películas, pero no es tan antigua, es realmente reciente, justo cuando surgió la polémica. Oye, me encanta que esté esta actriz que es Oka, que es muy, muy buena actriz, pero también está este niño que salió en Club de Cuervos y que bueno, tiene una... Llamame tú. Sí, 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 me encantan, muchos buenos actores, el papá de Amaranta Ruiz también está ahí, qué padre, la señora Rosa María Bianchi también está ahí, qué padre. Don José Carlos Ruiz Analu, nada más y nada menos, mira la pareja con Verónica Castro. Me encanta, bueno, a mí yo me encanta, soy fan de la Vera Castro, la verdad es que yo no quiero que se retire nunca, y menos que porque si alguien anda hablando de su familia o no, Flor, que eso ya lo hemos dicho, que la verdad no es perfecto, y cómo nos gusta venir a trabajar, a mí me gusta que se atreva, porque aparte ella ya es una abuelita y está feliz con eso, claro que es una abuelita peculiar, no es una abuelita clásica, es una abuelita bastante folclórica, pero bueno, ella al final de cuentas es actriz, ¿no? Y demostrarnos que puedas tener esa versatilidad y hacer varios papeles es padrísimo. Oye, Flor, ¿este proyecto es de Manolo Caro? No, es la ópera prima de un director cuyo nombre no recuerdo, pero no tiene nada que ver con Manolo Caro. Pero aparece en el teaser, ¿no? No sé si esté como actor, pero no es el director de esta obra. Sí, en lo que estoy yo viendo ahorita de imágenes, que se ve que la rodaron en gran parte de la Ciudad de México, apareció él ahorita en una escena como en un súper con algunos de los actores, por eso preguntaba justamente. Debe hacerlo, debe haber hecho algún cameo o alguna participación especial para apoyar al director, y también, ¿sabes quién participa? Michelle Castro, el hijo menor de Verónica Castro, hace su debut dentro de esta cinta, efectivamente como actor. Así que esperemos que le vaya muy bien a esta cinta. Y vamos a otros temas, porque miren estas imágenes que encontré en redes sociales. Después de mucho se ha hablado de un distanciamiento entre Atala Sarmiento y Jimena Choco. Por primera vez, desde que se fueron a vivir a España las dos, las vemos juntas en una especie de reunión familiar que tuvieron justamente en Barcelona. Seguramente Atala y su hermano Rafael Sarmiento quedaron de verse donde vive Atala, y por fin las vemos juntas a la cuñada y a la hermana del marido. ¡Ay, qué padre foto! Oye, me encanta, porque ya ves que siempre existía que si se llevaban, que si no se llevaban, que cuando la Choco estaba con la señora Patti Chapoy trabajando, era un momento muy difícil para Atala, que fue justamente cuando salió. ¡Qué padre! Que más allá de los labores pudieron estar como familia, ¿no? Y echan por tierra todos los rumores de que no tenían una buena relación. Digo, no sé qué tan amigas sean, no sé qué tan bien se lleven, pero bueno, están vacacionando juntas, Analu. A mí me parece increíble, qué bueno, porque aparte, independientemente de todo, recordemos que Jimena Choco también decidió ponerle una pausa de carrera aquí en México, e irse a España, y si son la familia que tienen allá, bueno, yo estaría pegadita con mi familia, me parece la mejor decisión. Independientemente de todo, la verdad es que Jimena fue muy inteligente cuando estuvo en el programa Ventaneando y salió Atala. Yo recuerdo que pasó por muchos momentos que podríamos decir que fueron incómodos, en donde se hablaba de su cuñada y se aguantó, aguantó vara. Ella inclusive decía, es que no me gusta opinar del tema, porque es algo delicado, y yo creo que lo hicieron bastante bien. Las dos están en otro mundo, enfocadas en su familia, y bien por Atala y Jimena que se permitan estar. Ahora, Flor, de repente hay muchas que posten la foto, y ahí sí nos amamos y por atrás, en Choc y uno, dos, y tres, y cuatro. Como Ana y yo. Acuérdate que Jimena vive en Madrid. Sí, claro. Si no quiere ir, nadie la va a obligar a ir a Barcelona. Fue por su propio pie y para acompañar a su marido. Entonces, no seas lioso, Gabriela. Piensa mal y acertarás, Flor Rubio. Piensa mal y acertarás. Bueno, vamos ahora a esta historia que planteaste tú al inicio del programa, Analu, y es que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez están positivos en COVID-19 después de la reconciliación que tuvieron en San Antonio. No, es cierto, en San Diego. ¿Quién contagió a quién, Analu? Pues el encerrón estuvo rico. Eso fue como hubo chacachaca. Exacto. Y ya está dicho que el chacachacas, y por ahí sí te puedes pasar el COVID. Bueno, más bien por los besos, ¿no? Por las secreciones húmedas. No, Flor, ya dijeron que por ahí, por ahí también, ¿eh? Por eso no, en Virgen, toda esta cuarentena. Sobre todo tú. Sobre todo tú. Oye, yo no estoy en Acapulco Shore, ¿eh? Yo estoy en Fórmula Dominical aquí decentemente. No, tú miras Acapulco Shore. Te lo digo en serio. Tú, sobre todo tú, tienes que guardar la cordura en época de pandemia, porque eso fue lo que le pasó a Lorenzo y a Chiquis. Por más que sean marido y mujer, pues ya no estaban juntos. Estos debieron haber sido cautelosos justamente para que este encuentro y esa reconciliación no se convirtiera en un contagio. Oigan, pero no sienten que exageró Chiquis en su drama. O sea, ni se maquilló, se dejó todo el chongo, así como si estuviera en Survivor. Yo decía, ahí está, actriz 1, 2 y 3, y le doy el premio porque sí le creí. Pero, ¿sabes? La verdad. Dicen que se sienten fatal, Gabriel. A pesar de que ella dice que está realmente asintomática, ese poquitín, esa poquita tos, el malestar, pues obviamente no te sientes al cien, no te dan ganas de maquillarte ni de mirarte a un espejo. Como que lo que quieres es recuperarte. Yo creo. Sí, en eso sí coincido. Pero también hay muchas, Flor, que se tiran así en el suelo para que todo mundo las levante, la verdad. Por algo son artistas, el ego lo tienen grande. No estoy hablando de mí. Cada vez que vengo hablas de mí. No, pero la verdad es que yo vi su en vivo y de repente la anoté con actitud y cuando empecé a hablar del COVID, o sea, se fue haciendo chica, 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 y cero maquillada, ella que siempre es muy vanidosa, un lipstick no le hubiera caído nada mal, ¿eh? Gabo, imagínate emocionalmente lo que implica saber que estás contagiada con este virus que le está cambiando la vida al mundo entero. Yo creo que anímicamente te cambia todo. Sí. Vámonos a la pausa comercial, si les parece. Regresamos con más a Fórmula Dominical. No se vayan. Y ya que estamos hablando de música, me gustaría contarles que el que también regresa al escenario es don Enrique Guzmán, que ya están comenzando a promocionar lo que será su nuevo show ahora, pues de forma digital, para el 29 de agosto, y va a ser en el Centro Cultural. Ahora es la nueva forma de ofrecer un espectáculo, el artista en un gran escenario, en este caso producido por Alex Gou, y vendiendo entradas digitales a quien quiera participar de su concierto para los finales de agosto. ¿Cómo ves, Analu? Híjole, pues la verdad es que es impresionante lo que está pasando en el mundo musical. A mí me da gusto, independientemente de todo, gente como Enrique Guzmán, sus músicos, la gente con la que elabora, también va a tener la oportunidad quizá de meter un poco de ingreso a su casa, porque son tiempos difíciles para el gremio musical y el gremio de los cantantes, después de lo del COVID, esperemos que las cosas se retomen, pero pues va a ser pian pianito, pian pianito, va a ser todo despacito y lento. Inclusive también el fin de semana Nadia va a estar haciendo una presentación, Nadia de la Academia, y yo tengo una para una página también, y estamos experimentando, porque a ver cómo nos va. Bueno, pero la realidad, Flora, es que no les alcanza ni para pagar la luz con estos sueldos. Te voy a exponer el caso de Nurka, que hizo un show con algunos compañeros actores, y solamente 80 personas se conectaron. Si el boleto costó 80 pesos, saca tu cuenta, ¿no? 8 por 8, 48, o sea, 4,800 pesos, no te alcanza ni para la luz, para rentar el lugar. Realmente creo que este tipo de eventos, la gente, en mi caso, yo no los estoy consumiendo, porque es como sentarte y poner la aplicación de YouTube en tu Smart TV y poder sintonizar conciertos. Creo que es lo que realmente pasa. No te sabe igual, sin embargo, se aprecia las ganas que la gente quiere de crear contenidos. Viene el de Ninel Conde, que es el 1 de agosto, el del 15 de agosto, que es el de Mariana Seguane, que es altruista justamente, el de Don Enrique Guzmán, como tú lo acabas de decir, y se están sumando muchos artistas a hacer esto, pero la realidad es que el público no les está consumiendo este concepto. Tenemos en la cabina justamente el concierto de Ninel Conde, si me quieren ilustrar con lo de Ninel Conde en lo que conversamos, y fíjate que hay experiencias muy buenas hasta donde yo sé, Gabriel, Edith Márquez, por ejemplo, que lo acaba de hacer, hay muy buenas cifras, muy alentadoras de lo que logró recaudar, entonces yo creo que depende a qué nivel lo organices, porque sí hay buenos resultados, y yo creo que en el caso de Don Enrique Guzmán, que está avalado por Go, también les va a ir muy bien. Analu, te interrumpí, ¿qué ibas a decir? No, 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 no te preocupes, lo que yo te interrumpí, lo que te iba a decir es que, por ejemplo, yo te he puesto a investigar un poquito sobre foros que tú puedes rentar como artista para que te presenten el concierto en vivo, y pues un foro con toda la infraestructura, está como en 60 mil pesos aproximadamente por evento, entonces, independientemente de cuánto pueda recaudar un artista, digo, recaudar un artista que puede ser bastante, no digo que no, pues ya nada más entre el puro foro y esos 60 mil pesos más el staff, más la gente que los asiste, o sea, vaya, entiendo que va a ser la nueva manera, pero es como lo más parecido a la televisión, dice también, Flor. De hecho, les platico que la banda El Recodo el próximo 18 de este mes tiene un concierto también, y a pesar de que los boletos están en 80 pesos y son la banda El Recodo, no han vendido muchos, Flor, es que 80 pesos es como, pues creo que muchas personas tenemos esa posibilidad, pero la realidad es que la crisis también está muy fuerte y hay gente que pagar 80 pesos mejor lo guardo y me compro unos huevitos, una leche y un poquito de jamón y desayuno con toda mi familia, ¿se me explicó? Les voy a decir algo, yo creo que se tienen que atrever, tienen que dar el paso porque es tan lejano que se puedan hacer conciertos masivos y poco a poco irán encontrando la manera de generar los mejores dividendos. Lo que nos queda a nosotros es apoyarlos, es hablar de sus fechas y ojalá vendan y ojalá les vaya bien porque realmente hay muchos músicos que lo necesitan, aprovecha el comercial Analu, el tuyo ¿cuándo es? El mío es este domingo justo a las 18 horas los espero en una página que se llama Mujeres Sin Límites, es altruista 100%, por favor de las mujeres latinas. O sea, hoy en un ratito. Hoy en un ratito. Así que ya ¿En dónde nos conectamos? Se pueden en Facebook, Mujeres Sin Límites pueden checar la página es ecuatoriana, voy a estar con mi dueto que estoy yo con un artista venezolano afro-venezolano que se llama Joey Benjamin. Con el que compartes historias tocando el piano, ¿cierto? Sí. Es muy bueno ese chavo. Es de supercompositor, toca con Samo, ha tocado con un montón de artistas, pero en el concierto de la academia donde cantó Samo él fue el del piano. Muy bien, pues ahí estaremos acompañándote, Analu. Y ya que estamos hablando de Ninel Conde, Gabriel, no sé si estés listo con Giovanni Medina en la cabina para que nos cuentes qué pasó en los juzgados. Sí, fíjese que les platico que el viernes por la tarde ya me dieron el ok que si está listo este fragmento de declaraciones. Giovanni Medina llegó acompañado de su abogado, Flor, argumentando que quiere proponer llegar a un acuerdo. Él ya cedió, dice que Ninel sí puede convivir con el niño, pero lo único que le está pidiendo es que ya no exhiba más a su pequeño en estos transmisiones que hace y estos enlaces que hace con diferentes programas. Dice que la imagen de su hijo se está viendo muy afectada por esto y él ya se cansó de ello, pero la declaración que me llamó extremadamente la atención fue la siguiente, porque culpa a Ninel Conde de cualquier cosa que a él le pueda suceder y a su hijo también. Escuchemos. A mí me gustaría decirle a la gente que hoy temo profundamente, tengo un temor fundado y legítimo por la integridad de mi hijo y la mía, por las relaciones, las amistades, por los actos que tiene la mamá de mi hijo, por la gente que tiene cerca, por la representación que tiene y que ustedes no tienen idea y ojalá que yo no tenga necesidad de destapar quién es Ninel en realidad. Lo que ustedes ven en la televisión, en las series, son pequeñeces. El llamado que acabas de hacer, justamente tú habías tocado de que el abogado de Ninel ha llevado casos de gente de narcotráfico. ¿A eso le temes exactamente con este llamado que acabas de hacer? Sí, a eso y a muchas otras cosas. Y temo profundamente. Estoy de verdad muy nervioso, muy tenso con esta situación porque sabemos en qué país vivimos. Yo incluso quisiera mandar un mensaje para esta gente que por favor yo únicamente quiero ser papá de mi hijo, que yo respeto a todas las personas, no me meto con absolutamente nadie, vivo tranquilo. Esto es parte de lo que declaró Flor y bueno, no sé ustedes qué opinen de lo que el señor Giovanni Medina acaba de compartir. Pues mira, yo creo que finalmente si la eligió como madre de su hijo es porque la quería, confiaba en ella y desafortunadamente cuando la gente se separa, dice muchas cosas que no siente, muchas cosas de las cuales no tienes prueba y esto es una guerra mediática. Yo creo que nosotros no nos tenemos que meter en esos temas tan oscuros e intrincados. Yo al menos lo veo con una mejor actitud que en otras ocasiones, con una actitud más conciliadora y ojalá lo logren. Cabo, hay que recalcar algo bien importante, Flor, porque bueno, esta conversación duró 28 minutos, o sea, Medina tenía muchas ganas de platicar con los medios de comunicación y una de las cosas que dejó muy claro fue a Adal Ramones, le dijo que por favor se quedara callado porque acuérdate que él dio Adal unas declaraciones apoyando a Ninel Conde, entonces él está muy molesto, Giovanni Medina, por estas declaraciones porque dice y de verdad que erizó la piel que cuando estuvo en el Tenorio Cómico y él fue testigo de llevar a Ninel se encontró con cosas muy desagradables por parte del presentador Adal Ramones y de otros compañeros en donde incluye a Ninel Conde y otra de las sonrisas que le provocamos pues le tiró la onda a Marjorie de Sousa porque ya ves que los dos están como muy conectados en el planeta y entonces dice pues háganme la buena muchachos entonces pues a ver si no nos sorprende próximamente un romance entre Giovanni Medina y Marjorie de Sousa y mira que le tiene suerte con las mujeres guapas se viene el colmo de los tóxicos todos juntos ya pero tiene suerte no Flor mira anduvo con Angelique Boyer con mi Belinda que le regaló un changuito con la hija de Dulce con el bombón asesino con Ninel Conde Dios mío o sea y tú ves a Giovanni y es un chavo con rasgos mexicanos como los míos un poquito quizás más morenito pero te llama mucho la atención o sea hasta yo al rato me vas a ver en ese camionetón negro mira lo tuyo es broma yo creo que aquí lo que necesitamos es que se pongan de acuerdo lo que menos necesita Giovanni Medina es involucrarse en otra relación y ojalá porque conocemos a Ninel la queremos es realmente con quien tenemos más cercanía porque ella es una celebridad porque tiene mucho tiempo sin ver al niño ha sufrido mucho y Giovanni ha tenido sus razones ha sido muy duro con Ninel y espero que ya por fin logre ceder y que Ninel pueda ver físicamente a Emanuel porque todo esto es a través de videollamadas según entiendo Gabriel si él dijo que ya que él le puede abrir la puerta de su casa él ya está en esa actitud y me parece un gran acierto porque al final lo que Ninel quiere es convivir con su hijo sin embargo él sigue luchando para que su pequeño esté más cerca de él porque considera que tiene el tiempo y la dedicación para enfocarla en su pequeño Emanuel con esto nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos en un momento no se va y nosotros nos vamos por más información porque desde hace varias semanas Gabo trajo a nuestra mesa pues que algunos compañeros terminaron su participación en el programa Cuídate de la Cámara cerraron un ciclo un programa muy bien pagado pero la pandemia pues está cobrando caro a muchos de nosotros que han visto perder sus empleos o bajar sus ingresos o perder patrocinios tú platicaste con Maliyani y Marín Gabriela sí fíjate que platicamos con Maliyani que está justamente igual afectada por esta crisis del COVID-19 sin embargo fíjate que me compartió que le agradece mucho a Eddie Small porque a pesar de esta crisis pues ella fue de las afortunadas que se quedó en este proyecto de Cuídate de la Cámara que es un programa de moda para quien no lo ha visto y bueno Maliyani y Marín platicó con nosotros y creamos esta siguiente historia para el público de Fórmula Dominical parece que no tengo lista a Maliyani en este momento más adelante nos la van a tener en la cabina nos dejamos en ascuas nos dejamos en ascuas vean mi cara como sonrío porque te dejé en ascuas jajaja oye pero pero te puedo presentar otra guapa flor creo que Talina Fernández también estaba ahí en este programa sí sí ahorita platicamos de eso lo que tenemos a Maliyani vamos con Sara Corrales vamos con Sara Corrales que es otra guapa ya lo dijo Flor Rubio justamente otra guapa y tú me dejaste esa tarea porque me dijiste me dice Flor ya viste cómo está haciendo exageradamente ejercicio Sara Corrales se me hace que es vigorexica y ahí va el gabo y le marca pues aquí nos dice si realmente tiene problemas con el exceso de ejercicio Sara Corrales desmiente ser vigorexica tal como se ha especulado en redes sociales a raíz de los contenidos que comparte practicando su pasión sobre el deporte en algún momento te has llegado a sentir así o cómo le respondes a esa gente que creen que a lo mejor Sara Corrales es vigorexica ni les respondo porque no me lo dicen la verdad es que yo creo que yo soy muy cercana a mi público y mi público ve en mí a una chica que hace de todo si yo fuera una mujer que me dedicara única y exclusivamente al deporte que existen muchas personas que lo hacen y respetadísimo pero yo la verdad es que soy una mujer que saca tiempo para todo estoy en contra de todos los excesos definitivamente creo que la vida es un balance y nada puede ser o solo deporte nada puede ser o solo trabajo nada puede ser solo ocio yo creo que el éxito de las cosas está en balancear más que horas le dedico calidad más que decirte que soy una enferma que hace 3, 4, 5 horas de lo cual no estoy de acuerdo no considero que entre más hagas es mejor considero que entre mejor lo hagas es mejor y es diferente creo que con una hora una hora y media es suficiente de entrenamiento bien hecho y el resto del día para aprovecharlo en las millones de cosas más que tengo que hacer la colombiana narra de donde nació esa pasión que siente por el mundo fitness a ti en la vida que te llevo realmente a sentir esta pasión por el deporte yo he sido deportista desde pequeña la verdad es que yo nací con eso en la sangre aparte siempre he sido muy enérgica entonces como que por último detalles y las comparaciones que le hacen con Bárbara del Regil la incomodan no tendría por qué molestarme en absolutamente nada porque creo que es una mujer maravillosa igual todas las personas somos maravillosas yo la verdad es que no la conozco bien la he visto en una o dos oportunidades pero no la conozco solamente sé que por supuesto también hace rutinas que es apasionada por el ejercicio y que es actriz así que sí definitivamente tenemos cosas en común para Fórmula Dominical informó Gabriel Cuadas que bonita que bonita nota Gabriel me encantó ya me hacía falta hacer voz aquí verdad que andaba de muy flojo acúsame con el público ándale jefa se la pasa desvelándose todas las noches y cuando llega con nosotros ya nos trae puros bites no Gabriel yo quiero más notas así bien sabrosas entonces te va a encantar la de Maliyani la que está cayendo apenas ya la tienes lista me dicen en cabina ya está lista entonces justamente nos quedamos con el tema de que ella pues fue de las afortunadas de que no salió del proyecto Cuídate de la Cámara y de esto fue lo que nos habló Maliyani Marín agradece que en esta pandemia sea una mujer afortunada de tener trabajo en la televisión al lado del importante crítico de moda Eddie Small con el programa Cuídate de la Cámara el cual hace algunas semanas vivió grandes cambios muy agradecida muy agradecida con mi gente Eddie Small porque se ha portado como un grande porque durante esta pandemia tuvimos que recesar grabaciones y ninguno quedamos sin cobrar inclusive aunque no se trabajó y eso de verdad que es algo que es un gran esfuerzo porque cuando uno estás produciendo pues no entra capital sobre el recorte de colaboradores que sufrió esta emisión en donde Shari Cid fue una de las despedidas comentó lo siguiente es triste porque no hay quien esté llevando sueldos de tantos empleados si no estás generando y también en cada dinero o sea no hay de dónde entonces no solamente en nuestra familia la familia de la televisión sino que en todos los ámbitos pues ha habido despidos no solamente en México o sea hasta en países en Europa o primer mundo también porque es que donde no entra que compartes Reconoce que esta crisis que vive el mundo por la pandemia del COVID-19 también la ha afectado a ella hay muchos eventos que a mí se me cayeron porque obviamente pues son eventos masivos o eventos de empresas o conducciones o carnavales y que hubo que hacer el reembolso y que hubo que no hubiera cobrado dinero y no puedo estar enojada porque pues es la situación que está pasando y cuando regresaremos seguramente también tendremos todos que ir acomodándonos a lo que hay para Fórmula Dominical te informó Gabo Cuevas Oye es que 10mol la adora la ocasión que yo tuve la oportunidad de estar con ellos se lo dijo si mi vida fuera otra yo me hubiera enamorado de ti y me hubiera casado contigo la adora y aparte 10mol estuvo muy de moda esta semana acuérdense por defender a nuestro presidente que tuvo la reunión con Donald Trump estuvo en tendencia varios días y que que padre igual estar rodeado de un jefe que te apoye en las buenas y en las malas como en el caso de Maliyani con Eddy que ya lo dijiste tú es de sus consentidas pero Mali también yo creo que suma mucho en ese programa Flor que mala pata para los que se quedaron sin trabajo Analu como Talina Fernández que lo comentabas si Talina Fernández la verdad es que ella se lo chocó a una situación de la edad y yo la verdad la verdad entiendo a lo que se refiere y también dice ojalá un espacios para la gente de mi edad un programa especial de radio o algo para la gente de mi edad que porque hace falta alguien que represente a la gente de la edad de Talina y Talina pues es muy divertida muy chicharachera es una mujer que ahora pues que hemos sufrido con ella y que hemos reído con ella por algo es la dama del buen decir ¿no? sí es oye Flor pero yo creo que también estuvo bueno suena muy egoísta lo que voy a decir porque a nadie se le desea que pierda uno el trabajo pero de repente a mí cuídate la cámara y siempre lo había dicho me estresaba ver a 15 casi un salón de 40 personas ahí opinando y sus comentarios eran sí no sí no o sea está bien que haya menos gente para que pueda tener más palabritas en las bocas de las personas cada quien o sea es lo que yo opino es que sabes que es un programa que dura 45 minutos de contenido pero se graba en 4 horas entonces cuando lo estás grabando si hablas un montón entonces lo gozas lo gozas y lo trabajas ya después ellos editan y pareciera que no hablaste nada pero durante la grabación si hay mucha conversación y mucha chorcha el problema es que al aire no se ve y está bien en cuestión de producción que haya menos personas pero pues los que se fueron dejan de percibir y hasta donde entiendo les pagaban muy bien Gabriel sé que les pagan muy bien se fue también Rosa Concha para ser exactos Shari Seed la señora Talina son los que tengo yo entendido que ya no están ahorita transmitiendo Yolet fíjate que no se fue de hecho la voy a entrevistar esta semana y seguramente el próximo domingo le platicaremos de este tema que igual está relacionado a Yolet pero ella me dijo que sigue en el proyecto y me da mucho gusto porque mi Yoletita es una de mis favoritas la verdad y ya que estamos hablando de domingo hoy es la primera noche de expulsión de Survivor vamos a ver cómo les va quién de ellos se tiene que ir y ojalá ojalá caliente el programa porque a mí sí me está gustando mucho sobre todo mi curviselva que yo siento que es la líder más les vale que no me la saquen pues te tengo una muy mala noticia Flor Rubio muy mala noticia esta noche te apuesto te invito a desayunar qué bueno que no vienes porque no te voy a invitar es de las nominadas es de las nominadas estoy 100% seguro que su equipo la va a sacrificar porque desde el jueves ya la nombraron cinco integrantes como que van por ella van por la cabeza de Curviselma yo también yo también creo que la van a vulnerar porque consideran que por su peso en retos por ejemplo donde son muy ágiles como fue la prueba del columpio por ejemplo les costaba a sus compañeras cargar a Curvy pero se los olvidó que Curvy el primer día fue la que dio más batalla con estas pruebas de cuerpo de contacto físico perdón entonces yo creo que sí es un gran acierto que esté Curvy en este proyecto y si me la nominan y me la expulsan voy a estar en una depresión posparto tremenda cállate que tu boca se haga chicharrón además les digo algo tú la has visto Analu en TV Azteca se ve voluminosa en pantalla pero no está tan voluminosa en la vida real no está tan pensada ¿verdad? lo que pasa es que aquí no está usando faja que ella me dijo hermana de luz ya te vi que eres Curvy como yo me dijo no pero es que es divina es una mujer muy inteligente y muy guapa pero aquí no está usando faja por eso es que la vemos con un cuerpo mucho más espacioso pues pero está delgadita vámonos a la pausa regresamos en un momento con lo último que lanzó justamente Yuri todo el año que además ha estado muy activa en redes sociales en TikTok Analu todo el tiempo está subiendo contenido oigan equipo pero con todo respeto que se da un poquito esas luces que se le ve la piel más chica que de Ana Paola no manches pastora Yuri mira que te respeto y te creo porque me compartes la palabra de Dios pero un poquito a los filtros se ve más chica que de Ana Paola ¿qué está pasando? vean eso es hija de Ana Paola ¿para qué se hicieron los filtros? ¿para qué se hicieron los filtros? pero no hay que exagerar tampoco miren la luz que yo tengo y la luz que ustedes tienen están divinas están suaves pero la de mi tía Yuri oye pero si hola tú no empiezas a grabar si no tienes luz deberían de verlo no nos dejan empezar a grabar si no le corrigen la luz Gabriel ay pues quefa ahora que es mi culpa dice de Artur nuestro ingenio oye tienes un filtro palo de rosa como Lucía Méndez pero si hola tú con ese repollo de quinceañera que tienes te ves espectacular bueno vámonos a lo nuestro venga quefa me encanta Yuri Flor porque aparte se animó a hacer esta canción de reggaetón y la oyes y la voz está totalmente en otro lado se ve que la dirigieron para lograr otro sonido para ver más para verse más moderna y a mí sí me gusta que pruebe otros géneros que se actualice que siempre esté en la búsqueda continua de sonar diferente y aunque hay mucha gente mucha gente en el público que le recrimina a Yuri y que le dice ay no por qué no simplemente hacen lo que saben y ya yo creo que ella es una mujer vigorosa que tiene toda la oportunidad de experimentar otras cosas en su carrera artística y yo sí la felicito y bueno de Yuri nos vamos a Poncho de Nigris Gabriel porque traes una historia de él bueno justamente ustedes que son amantes del TikTok y digo por ti jefa y por mi querida Ana yo en lo personal no uso TikTok pero Poncho de Nigris es una estrella que ha crecido también en redes sociales y TikTok se ha vuelto muy fuerte fíjate que él está en contra de que en esta plataforma estén permitiendo que los niños estén haciendo retos de besos con hombres y mujeres al mismo tiempo entonces él aquí expresa su postura en contra de las políticas de esta plataforma que en Estados Unidos ya están generando mucha controversia porque la quieren literalmente censurar pero pues él está en contra de que en México por ejemplo los contenidos sexuales sean apoyados por esta plataforma ¿te parece si escuchamos su punto de vista? adelante a mí me pasó cuando estaba chavito que sí me seguía me seguía un señor ahí en un centro comercial y me cerraba el ojo y demás y sí me sentí se siente bien gacho o sea tenía como 17 años y pues ahí en el carro y papacito y la neta se siente bien gacho que te acosen entonces imagínate esas chavitas que les llegue a suceder con un señor ya grande porque ellas creen que lo están haciendo para chavitos pero no pues lo están viendo lo están viendo en toda Latinoamérica en toda habla hispana en TikTok TikTok ahorita es una red social que está muy fuerte y sí hay que tener cuidado con los chavos porque es la red social de los chavos pero sí se está distorsionando mucho la onda esa de ya casi por likes como dices tú o por views o por seguidores pues andan hasta pegándole haciendo cosas como tipo bisexuales o sea hombres y mujeres y todo y ahora se juntan se juntan banditas como chavitos guapos este chavitas guapas y gays y hacen como que fiestas y empiezan todos contra todos y yo lo he estado viendo ahorita o sea de hecho es como que hay un grupito que lo anda haciendo y tiene muchos seguidores y son muy equistosos y son muy talentosos y te pueden decir es que somos amigos pues sí a lo mejor es la nueva era de los jóvenes pero pues cayó como de bomba de repente no sé cómo lo veas tú yo lo veo como que nos estamos adelantando muy rápido al futuro no sé yo le pregunto a las tiktokeras de este programa cómo lo ven pues de hecho es una de las quejas que se ha hecho a la red social a la sexualización de los contenidos sobre todo en lo que se refiere a niños y jóvenes en general porque es una red que nació primordialmente entre nuestros chiquitos creo yo que si hay que cuidar ciertos contenidos para ellos porque es su red de forma natural los adultos llegamos después las mamás los papás la gente mayor llegó después entonces yo también creo que hay que cuidarlos un poco Analu pues bueno yo creo que todas las redes sociales tienen niños y tienen adultos y la manera en la que fueron concedidas entiendo pero ni ellos mismos saben cómo se desarrollan con el uso de los usuarios ¿no? el uso de los usuarios disculpen la redundancia ahora a mí me impacta que se esté traumado pues que él ha hecho televisión basura durante años y ha convivido con gente que bueno ha dado peores ejemplos sociales de lo que él está hablando un chico se vista con ropa de chica o se vista con otro chico o que le gusten los hombres o las mujeres hoy en día pues eso ya está más normalizado ¿no? son cosas con las que ya aprendimos a convivir y si no hemos aprendido ya tenemos que aprender que estamos en el 2020 y este pero si fuera un tipo o sea porque nunca menciona un tipo con dos chicas y a dos chicas esa no le asusta ahí le asusta que un niño digo no un niño pero que un chico se bese con una chica y luego con otro chico si me explico entonces a mí me parece que viene desde un lugar muy pues muy machista y muy homófobo es la verdad de hecho ahora perdón jefa yo lo que creo nada más te digo algo lo bueno de tiktok es que te llegan los contenidos que son afines a ti Gabriel entonces por ejemplo te voy a hablar de florecita que tiene 15 años ella comienza a seguir personas que le son afines y contenidos que le gustan y entonces tiktok le sugiere contenidos afines a esto entonces únicamente le va a llegar lo que a ella le gusta igual a Analu o a mí nosotros comenzamos a seguir artistas el tipo de gente que nos gusta y entonces la red nos sugiere ese tipo de contenidos si te gustan los contenidos más eróticos ni más sexualizados te van a llegar contenidos así de otra forma no te llegan pero yo sí entiendo un poco a Poncho en el sentido de por ejemplo él tiene un niño que tiene creo que 500 mil seguidores en esta red social y él me decía que como papá evidentemente le genera como mucho ruido de que su hijo esté usando tiktok y de repente te aparezca ese video que a lo mejor no quisieras que tu hijo comparta ahora recordemos que la semana Poncho se hizo también tendencia por un comentario que hizo homófobo como acaba de decir Ana porque él se mostró en contra de que las personas del mismo sexo se estén besando en lugares públicos y entonces él lo comentó en un live luego nos dio una entrevista para la alegría lo hizo por el beso de Ricky Martin en el video de Residente o sea realmente viene de ahí él comentó que no estaba de acuerdo y que no era necesario que se besara y de ahí la gente de la comunidad comenzó a criticarlo porque obviamente va en contra de todo este trabajo y esfuerzo que se ha hecho para tener una sociedad más incluyente y para normalizar justamente este tipo de relaciones y creo que ahí pues cometió un error tremendo Poncho de Nigris ahora él puede pensar lo que quiera pero que no se le olvide que es una persona pública y que sus comentarios llevan un peso y que él se tiene que responsabilizar por lo que dice para bien o para mal Analu así es eso es darle voz a un cúmulo de personas que quizá tienen las mismas creencias que él y eso quieras o no genera pues digamos que tratos de odio o de segregación a otros seres humanos a mí lo que me parece delicado es que Poncho de Nigris desde su privilegio él no se levanta todos los días pensando en que quizá lo pueden asesinar por ser hombre por ser heterosexual por lo que trabaja ¿no? a diferencia por ejemplo de una persona de la comunidad gay que tiene que cuidarse tres veces más como las mujeres para que no nos violen para que no nos maten para que no nos agredan en la calle para que no nos cueste la vida ser tonos yo fíjate que no coincido tanto contigo yo soy una persona homosexual y gracias a Dios a mí no me faltan el respeto también entiendo que a lo mejor vivo o me rodeo de gente más profesional un poco más abierta y no en un lugar muy cerrado que eso creo lo que acabas de decir Ana pasa más en los pueblos ¿no? en las comunidades más pequeñas y sobre todo más en el norte del país hermana ¿sabes qué? la sociedad es muy cerrada Ana Lu sí, claro y son muy mochos pero te voy a decir algo dependientemente de eso creo que no podemos hablar de una perspectiva personal cuando hablamos de una vulnerabilidad colectiva sí, claro entonces por ejemplo yo tengo muchos privilegios de forma personal sin embargo como quiera sufrir violencia sexual de niña y te puedo así nombrar de manera colectiva que es un sistema ¿no? que oprime a otros seres humanos por ser minoría o vulnerables entonces no me atrevería a individualizar algo que hace que general claro ya casi se nos termina el tiempo compañeros ya nos vamos hoy es el final también de Te doy la vida esta novela exitosísima de Televista que alcanzó casi 5 millones de audiencia entre semana vamos a ver cómo les va hoy seguramente será una locura porque de principio a fin José Ron vivió un éxito inusitado con esto nos vamos gracias Analu gracias a ti los espero hoy a las 18 horas gracias Gabo te quiero te quiero jefa te quiero Analu bye les manda saludos a la producción que ya vengan que ya vengan ya dejen sus vacaciones vénganse con nosotros gracias a todo el equipo de Telefórmula y Radiofórmula gracias por su esfuerzo trabajo dedicación mañana regresamos a la radio en punto de las 12 del día 1470 de AM buenas tardes bye 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 bye